Desde la mañana y como les decíamos al inicio de esta emisión, hoy comienza el Festival de Colonias en San José del Guaviare, un evento que vuelve, que ha sido tradicional por tantos años, que alegra los corazones, no solamente de los guaviarenses, sino de los que desde muchos lugares de Colombia han encontrado en esta capital de la esperanza colombiana un lugar donde crecer, donde hacer familia, donde prosperar, donde crecer, y esa es justamente parte de la fiesta que se quiere celebrar con este Festival de Colonias, que todos, que los llaneros, por supuesto, pero los chocuanos, los costeños, los bayunos, todos tienen espacio aquí en el departamento y especialmente en San José del Guaviare. Laura, que lleva muchos años, definitivamente eso es como una fiesta que ellos vuelven a renovar, la gente en las carrozas que está, mejor dicho, ayer los vi y vi también muchas de las reinas que se están preparando y créame que es un ambiente muy bonito que se ve aquí en el municipio de San José del Guaviare. Sí, señor. Por eso vamos a hablar justamente de lo que ya tiene prácticamente listo la alcaldía, que ha hecho un despliegue muy importante y lo decíamos también al inicio, se ve desde ya que va a tener una muy buena organización en materia de infraestructura. Pero, ¿qué más tiene preparado? Pues lo vamos a preguntar al alcalde Ramón Guevara. Muy buenos días, alcalde. Bienvenido a Marandúa. Y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, alcalde. Sí, señor. Muy buenos días, Laura. Un saludo especial a toda la mesa de trabajo, a Ingrid, a todos los oyentes de Marandúa Estéreo. Feliz día. Y pues bueno, la invitación hoy a que se la gocen. Se la perdieron cinco de la mañana. Estábamos en Alborada, más de 700 vehículos en motocicletas. ¿Era eso o trabajar, alcalde? Eso es parte del trabajo. Eso hace parte del trabajo, porque eso es un festival institucionalizado y hace parte de mis funciones. No, digo yo, para nosotros. Dijo que nos lo perdimos. ¿Era eso o nosotros trabajar? Ah, bueno. No, para usted sí, por supuesto, que es parte de ese trabajo que ustedes hacen ahí. Que siempre le ha gustado estar ahí con la gente. ¿Cómo estuvo la Alborada? Excelente. Hasta el momento no me han reportado ninguna novedad. La gente se comportó, gracias a Dios, para que mucho joven, mucho, mucho joven. Le echaron mucha espuma. Eso sí, espuma, maicena, huevos, maicena, tortilla. Ah, ya desayunó entonces. Sí, no, muy bien, contento. Gozándonos este festival, la invitación es para que, por favor, salgan en familia, compartan. Realmente, esta es la fiesta de todos. San José del Guaviar está colonizado por diferentes culturas. Además, lo decía usted, los bayunos, los nariñenses, los llaneros, los costeños, los paisas, los boyacos, los santandereanos. Los santandereanos, todos. De verdad que, por eso lo decimos, toda Colombia en un solo lugar, en San José del Guaviare. Y la feria gastronómica que uno comparte. A chuparse los dedos. Imaginen toda esa comida, esa cultura. De verdad que agradecerle a los representantes de cada colonia porque le han metido el hombro. Sé que vienen trabajando hace más de dos meses. Las reinas, todos, vienen trabajando. Y de verdad que estábamos hace más de tres años, porque prácticamente dos años de COVID, dos años y medio. Y el anterior no. Y el anterior no se hizo. Se hizo. Esperando, pues, también la reactivación económica. Los comerciantes están muy contentos. Nuevamente, yo lo digo. Laura, esta plata no sale del alcalde, ni del gobernador, ni del gobierno. Con esta plata, con lo que se está hoy financiando el Festival de Colonias, es para ustedes. Por eso no se le cobra a nadie. El que quiere ir a rebuscarse. Ingrid me conoció. Yo era vendedor de mandarinazo, vendía pizza. Allá, simplemente, ¿qué tiene? Alinearse al reglamento. Ser ordenado en el punto de comida, los de comida, los de cerveza en cerveza. Y bienvenidos todos a que disfruten de estas fiestas. Este festival multicultural. Porque realmente eso es algo para la familia. Alcalde, ya veíamos ayer, digamos, la disposición. Va a quedar esta tarima, digamos, en la plazoleta, mirando hacia el barrio El Dorado. ¿Por dónde va a ser el ingreso? ¿Va a haber ingreso controlado? El ingreso, sí, por supuesto. El ingreso, eso es parte del plan de contingencia. Agradezco a todos los cuerpos de socorro que desde muy temprano, Cruz Roja, bomberos, defensa civil, desde muy temprano, incluso en las moradas nos están acompañando a la Policía Nacional. Un saludo especial a nuestro coronel Galvis, que siempre ha estado dispuesto y apoyando, velando por la seguridad de todos. Sí, la entrada principal va a ser el respaldo de la registraduría. Por ahí va a ser el ingreso. De hecho, invitarlo a la vacunación para que podamos cumplir con el requisito. Con el requisito, nos faltan como 800 vacunas y ya quedamos con la inmunidad realmente y con el compromiso que tiene el ministerio. ¿Desde el 67%? 70%. ¿Está pere el carnet? 69.3%. Sí. Falta mínimo. Entonces, por ahí va a ser la entrada principal. En la entrada principal van a encontrar la quinta feria de la mujer artesana de San José de Guadere. Estoy esperando que llegue mi mujer para que le hable, pero si no llega, pues les contestualizaré yo sobre ese tema. Sí. Realmente es un espectáculo muy bonito. Le digo gracias a todos los patrocinadores. Me dicen, Ramón, ¿vendieron palcos? No. Hubo patrocinadores que dieron 500, 200, un millón, dos millones. Para ellos hay una atención especial porque son patrocinadores. El palco que va a haber es para las personas en situación de discapacidad. Lo hemos dicho hace más de... Importante. Todas las personas en situación de discapacidad. Tenemos el enlace que es Sonia y el enlace de la alcaldía que ya están organizando. Si son 50, 100, ellos son los que tienen realmente el palco y la prioridad allí donde se hace el encerramiento para el artista porque, de hecho, lo exigen. No es que uno no quiera abierto, sino que no se permite. Siempre tiene que haber una malla que protege a los artistas si no nos suben al escenario. Sí, es verdad. Por ejemplo, Luis Alfonso, Ana del Castillo, los managers no permiten que haya un contacto directo con toda la multitud, con todos nuestros ciudadanos porque, pues, si no nos encuentran a la tarifa. Sí, es verdad. De hecho, hace como 20 días Luis Alfonso no se subió a una tarima porque el rider no se lo dieron ni por un sistema de seguridad. No por ello, sino porque el manager cuida de sus artistas. Todos los artistas confirmados, alcalde. Todos los artistas hasta el momento. Dale gracias a San Pedro porque desde ayer está haciendo un sol ni el berraco. Y, pues, bueno, gracias a Dios las cosas van muy bien. Entonces, invitados a ese festival a que se la gocen. ¿A partir de qué horas va a comenzar hoy todas las actividades allá en el parque? Bueno, habíamos programado la apertura a la Feria de la Mujer Artesana prácticamente. Ellas ya están allí. Bueno, mi esposa ya viene, pero yo les voy a empezar a hablar sobre ese tema. Es un proceso de hace más de dos años. Mujeres que vivían en sus hogares, a su trabajo del día a día. Pero a través del enlace de la mujer, Diana Quiroga, a través de mi esposa Lumia Aguirre, de todos los enlaces, se inició un trabajo allí en la Casa de la Mujer. Ah, ahí llegó. Ahora sí. Yo me quedo callada. Ay, la sorprendió, la sorprendió. A ver, aquí llegó. Bueno, ahora sí saludamos a Luzmeri Aguirre. Buenos días, buenos días, gestora. Y, bueno, cuéntenos entonces de esta Feria de la Mujer Artesana. Nos contaba el alcalde de esa gran apuesta, de esa participación que van a tener las mujeres. ¿Quiénes van a estar allí? ¿Qué tipo de productos se van a ver? Bueno, muy buenos días a todo el equipo de trabajo y a todas las personas que nos escuchan y nos ven. La verdad que sí, nosotros estamos muy contentos y muy motivados en el marco del Festival de Colonias. Vamos a realizar nuestra quinta Feria de Mujer Artesana. Y van a estar todas las mujeres artesanas del municipio de San José de Guaviare mostrando toda su arte. Porque hacen tejidos en crochet, en lana, hacen artesanías, van a estar en nuestra parte indígena. De todos los sectores tenemos mujeres de Picalojo, de Capricho, de Puerto Tolima. Entonces, la invitación a todo el municipio y a todas las personas que hoy están de turistas que nos acompañen y aporten nuestra economía local comprando todos los productos. Es una muestra muy bonita que nosotros vamos a dar a conocer. Y la verdad es que apoyarían mucho y aportaríamos a nuestra reactivación económica, sobre todo en las mujeres que son cabeza de hogar y que son mujeres que trabajan día a día para su sustento. Algo importante también es que ustedes están resaltando también la cultura indígena. Y allí también van a tener sus... ¿Cómo hablaron con ellos y cómo fue la articulación? Nosotros tenemos un enlace indígena que es la persona que articula todo el tiempo con ellos y en la feria de la mujer artesana van a estar los indígenas exhibiendo sus productos y la idea es que todos podamos acceder a ellos. Sí. ¿Desde qué horas entonces se va a estar iniciando esta feria? ¿Y va a estar todo el margen, digamos, hasta el domingo va a estar abierta esa feria artesanal? De hecho, venimos del Parque de la Vida y ya están nuestras mujeres organizando sus productos y la idea es que hoy van a estar... ya están organizando todo el tema de las casetas y sus productos y la idea es que vendan todo el día sobre las 5 de la tarde. Vamos a hacer la apertura oficial de la feria y vamos a estar hoy sábado y mañana domingo. Hoy es viernes y mañana sábado. Ya, ya, ya vamos. Es que esto viene corriendo. Ah, también. Bueno, entonces, hoy viernes 5 de la tarde estarán iniciando oficialmente esa feria artesanal. ¿Para qué hora se tiene previsto entonces, alcalde, los actos protocolarios del día de hoy? Porque viene con la presentación de los jurados. Hoy, para que todos sepan y los que les gusta todo este tema de folclor y de cultura, harán el show artístico y cultural Las Colonias. Hoy van a estar todas Las Colonias y desfilarán el primer grupo de candidatas para, ojo, para que los que quieran ir a apoyar sus candidatas de las colonias. Hoy, entonces, será ese desfile de candidatas en traje típico y la imposición de bandas. ¿Y esto a qué horas entonces va a comenzar, alcalde? Bueno, los actos protocolarios como tal es a partir de las 5 de la tarde, seguido 6 y media, show artístico y cultural festival de colonias, representación de las colonias, desfile de candidatas, 7 PM en traje típico e imposición de bandas, presentación artística por grupo de colonias a las 7 y media, 10 y media, tenemos nuestro artista musical nominado a Grammy, Cali Flow Latino, 11 y media, agrupación musical Exploicing Black, de aquí de San José del Guaviare, quiero hacer un paréntesis, más de 20 artistas en tarima locales. Les estamos dando la oportunidad a nuestros artistas, realmente estoy asombrado con el talento. Esta mañana mi esposa y los amigos me llevaron a serenata, me levantaron como a las 3 y media, pero de verdad que sorprendido, porque son unos muchachos que tienen mucho talento, nada que envidiarle al talento del nivel interno nacional allí, pero realmente sorprendido y vamos a darle la oportunidad a estos jóvenes. Más de 20 artistas en tarima locales, la tarde joven está a nombre de ellos y pues continuaremos con la programación, medianoche, la banda Sinaloense, la MB, la MB, que es importantísima, y una AM, Willy Hernández, el DJ en vivo, vamos hasta las 5 de la mañana, hice un decreto, vamos 5 de la mañana, los bares, villares van como, siempre ha estado el decreto, algunos en residencial 12, otros hasta la 1, y las discotecas tipo 3 de la tarde, pero nosotros pues... 3 de la mañana. 5 de la mañana, con caldito. Las discotecas también hasta las 5? No, las discotecas hasta las 3 de la mañana. Y solamente el espacio del festival. Bueno, el sábado, agradecer a mi esposa por ayudarme a poder beber ese tema y lideró primer festival pirotécnico Alegría, Color y Familia, primer evento en San José, Guaviar. 8 de la noche, todos estamos súper programados. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, me dicen, es que hay palcos, no, los palcos son para nuestras personas en situación de discapacidad, a todas las familias. Nuestros patrocinadores nos aportaron más de 20 millones, yo lo digo, para el festival pirotécnico, vamos a regalar una moto 0 kilómetros, un televisor, vamos a regalar una nevera y muchos premios más. ¿En qué consiste eso? A partir hoy, a partir de las 3 de la tarde, va a haber un stand allí en el Parque de la Vida donde las familias pueden ir a inscribirse. Puede ir el papá o la mamá hoy. Se inscribe María y Pepito y el niño Juan. ¿En cualquier papelito? No, allá están los stands, las bolestras. El stand lo metemos en un software ahí en el Excel para que no se nos vayan a empezar a repetir. Y la idea es que desde las 3 hasta mañana, 6 de la tarde, pueden inscribirse las familias que quieran totalmente gratis. Mañana a las 8 de la noche, iniciamos con el primer festival pirotécnico, termina el festival pirotécnico, sacamos las boleticas, la primera se gana la moto, la segunda el televisor y la tercera la nevera. Entonces la idea es invitar a las familias, la idea es que compartamos, que realmente haya un unión familiar y que nos la gocemos. Yo creo que es un horario chévere para la familia, para que vayan con sus hijos. 8 de la noche, sí. 8 de la noche, 40 minutos de festival pirotécnico, termina y nos vamos al tema. Y a propósito de eso, queremos compartirle este mensaje que le envían los oyentes. ¿Qué dice Ingrid? Dice, buenos días, Marandúa. Por favor, alcalde, decir que por favor los eventos traten de hacerlos con los tiempos estipulados. Por lo menos yo tengo trabajo y quiero sacar permisos para llevar a mi hijo a algunos eventos. Y si no se hacen en los tiempos, podría ir a perder el tiempo y devolverme sin que mi hijo vea lo que quiere ver. Gracias, Marandúa. No, les agradecemos por la recomendación. La idea es que pues eso se ha hecho una planificación de esto, se concertó con cada uno de los representantes de las colonias, porque realmente todo el show y el tema central, cultural, es de nuestras colonias. Desde ya nuevamente, pues reitero lo que dice el oyente, es que los que van a participar, las reinas, todas las muestras, pues sean en su momento y respetemos realmente para que pues las familias como ellas que tienen un tiempo moderado puedan ir con sus hijos y divisar toda esa cultura de diferentes colonias. Sí, señor. Entonces, ahí está parte de la programación. El domingo, bueno, mañana comienza... Sábado. Mañana sábado, cabalgata, antes de pasar al domingo, que es otro día importante también. Cabalgata mañana. Me gusta la cabalgata, recuerda que todos los que lleguen su equino, vamos a darle la hidratación, la comida, vamos a darle pues también, nos va a acompañar la Policía Nacional, va a haber Caragutio también acompañándonos. Es un evento, yo creo que nosotros pues somos prácticamente una región llanera, aunque hacemos la puerta a la Amazonía, pero aquí... Y muy bailadora. Estamos con frontera con el Meta y nos encanta todo el tema de la ganadería, del trabajo de llano y sobre todo los equinos. Entonces, a que disfruten de esta cabalgata, que es reactivación económica del sector productivo, el punto de encuentro será en máquinas y máquinas al frente, en la manga antigua de Coleo. Entonces, la invitación es para que nos acompañen. Se presenta el artista del momento, que es Luis Alfonso y su agrupación, los señorazos, 10 pm. A las 11 y media, a las 12, la reina del vallenato, Ana del Castillo y su agrupación. Entonces, pues, un evento realmente... Le estamos dando a nuestros ciudadanos unos artistas de talla nacional que realmente están muy nombrados. Y muy cotizados, muy cotizados, muy reconocidos, y eso hay que decirlo porque suenan en Marandú a todo el tiempo. Los sorprendentes están a reventar, realmente eso reactiva la economía, están a reventar. Un salón muy especial para nuestros vendedores ambulantes, yo lo decía, Ingrid, yo fui vendedora ambulante, yo vendí pizza, vendí mandarinazo, vendí qué, mejor dicho. Yo me acuerdo. Casi vende una loca preñada un día, sino que no me la compraron, no me la dejaron vender. Entonces, a ellos es totalmente gratis, 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 simplemente... Pero hacerlo con tiempo, ¿no? Que lleguen hoy antes, ojalá, de que empiece el inicio. Hay una organización, comidas en un lado, los que se rebuscan con cerveza también en otro lado, y la idea es que, pues, con el representante que es Pedro, el profe Pedro, agradecer y resaltar el trabajo que viene haciendo nuestro secretario de Educación, se le ha metido la ficha, lo he visto que ha estado trabajando hace más de un mes, concertando con las colones, y la idea es que con él y los organizadores, pues, lleguen allí a su punto, y pues, sitúen su... Muestra ganadera, muestra ganadera también, todo listo, hicieron ustedes un gran... ¿Ya se cerraron las inscripciones? Porque había inscripción creo que hasta el 29, ¿no? Hasta mañana pueden traer la vaca lechera, para la vaca lechera pueden llegar mañana, mañana, 8 de la mañana, y la muestra creo que va al tipo 10 de la mañana, 9 de la mañana. Para que los campesinos de la... La vaca que más botéis le vamos a dar un milloncito de pesos en efectivo, gracias a nuestros patrocinadores. Yo quiero resaltar algo aquí, y pues, siempre hemos visto a nuestro municipio del retorno, un saludo especial a Jason Guajibo, que el retorno dice, la capital ganadera del Guaviare. Ahora quiere ser usted. Y yo hoy le digo, con todo respeto, las estadísticas no mienten, San José del Guaviare tiene 222.335 bohinos, Miraflores tiene 18.000, Calamar tiene 112.000, y Retorno tiene 182.000. Lo que pasa es que nunca había un alcalde, pues, que se equipara... ¿Le hubiera hecho la idea de ganadera? Exaltar y resaltar y reconociera a nuestros empresarios del campo, a nuestros ganadores. Yo creo que hoy San José del Guaviare es la capital ganadera. Por sus estadísticas, y porque los otros acá son más bravos. 222.000, 40.000 bohinos más que el retorno. Entonces, la invitación, a partir de hoy, a partir de hoy, a las 10 y media, apertura, primera muestra ganadera comercial, Coliseo Azul, Coliseo Nebio Echeverry, ya está todo allí, es totalmente gratis, pueden ir a... A ver los animales. A mirar, el que quiera comprar también, va a haber un remate el domingo, y la idea es reactivar esta economía que realmente nos la hemos dejado llevar hacia otro municipio como San Martín, allí realmente es donde hay subasta. Yo creo que hay que quitar esa intermediación, porque el intermediario es el que queda con la plata y el campesino, pues le pagan los dulces. El remate es el domingo a las 3 de la tarde, también en el Coliseo Azul. Bueno, y entonces, avanzando en la programación, alcalde. Sábado, pues ya nos contaba de la cabalgata, y el domingo, lo he esperado también, el desfile de carrozas, 10 de la mañana, 10 de la mañana, el desfile de carrozas, y con parza, va a salir desde la avenida San Jorge, porque va a estar un poquito largo, ¿no?, el recorrido. Aquí tenemos el mapa para que la gente se programe a ver ese desfile de carrozas. Casi siempre se ha hecho desde allá, casi siempre se ha hecho desde allá. Me han preguntado, Ramón, ¿y se va a poner el taparrao? Ah, sí, porque sí lo ha hecho. Siempre lo he hecho, siempre lo he hecho desde concejal. Y este no puede ser la excepción. Y este no puede ser la excepción, ya más gordito, más viejito, hoy cumpliendo 41 años, lo hice cuando tenía 28 años. Toca que Meri le coloque el taparrao un poquito más grande. Le toca comprar dos costales. Que le ponga más de tela. Que le diga más de tela. Así sale, así no sale. La idea es acompañar a esta representación, nuestra máxima expresión, y la mayor riqueza que tiene Guaviare, es nuestra cultura indígena, porque realmente eso lo son. Y también se está haciendo un homenaje al maestro Miguel Ángel Holguín. Miguel Ángel Holguín es un gran amigo que murió de una enfermedad, se lo llevó hace aproximadamente tres años, más o menos. Sí, tres años. Un hombre que dedicó su vida a la cultura, a dejar ese legado a los hijos de sus mismos paisanos, y que hoy, en homenaje a él, realmente sale la representación de Panuré, donde allí están muy felices, les estamos haciendo un polideportivo que gestionamos a través del Ministerio de Deportes. Entonces me dijeron, Ramón, y bájale. Y dije, pues, ¿sí qué están pensando? Pues, claro que sí. Voy a hacerlo descalzo. Voy a tratar de hacerlo descalzo, como siempre lo he hecho. No es fácil. Y voy a poner mi tapa raro. Por favor, cremita para por la noche. Pues, alcalde, ahí está parte de esta programación. Ustedes ya saben, desde hoy, conectados y programados con el Festival de Colonias, un evento que va a reunir a todas las familias, pero la invitación alcalde y gestora para que estas fiestas se vivan en paz, se vivan en tolerancia, se vivan en responsabilidad. Queremos que sean unas fiestas muy pacíficas, y eso depende justamente del buen comportamiento de todos nosotros. Así que el llamado, alcalde, para que todos realmente nos comportemos de la mejor manera. Por supuesto, Laura. Entonces, un saludo especial a todas las familias de San José de Guavián, en la invitación al retorno a Calamar, a que vengan a gozársela, a compartir, a que vengan a apoyar este importante Festival de Colonias, porque realmente es para la familia. En Santa Paz, yo creo que San José de Guaviare ha demostrado que es un pueblo, una ciudad, donde prácticamente todos nos conocemos y somos amigos. Entonces, la idea es que si nos vamos a pasar retragos, pues, dejemos la moto, dejemos el vehículo en la casa, un taxi vale 5 mil, 6 mil pesos, nos van a cobrar la carrera. Y pues, en Santa Paz, tolerancia, mucho amor, y que se la gocen al máximo. Y mañana nos esperamos en el primer festival de Alegría, Color y Familia. Ocho de la noche, Juegos Pirotécnicos. Y la moto, el que no tiene moto, ahí se la puede hacer gratis. Moto, nevera o televisor, moto, nevera o televisor, vayan y llenen los papelitos allá en el stand. Pidan el concurso de los Juegos Pirotécnicos para que la gente se programe. Gracias. Y debe estar a la hora como se escribió. Ah, a las 8, tiene que estar ahí. Si se escribió con sus dos hijos. Ah, tiene que estar la familia completa para reclamar el premio. Los premios se van a entregar después del festival. No. Termina. Termina los Juegos Pirotécnicos. Y de una estuvimos a tarima, sacamos la boletica. Bueno. Y se la gana, la primera sacamos la moto. Y el segundo, el televisor o la negra. Ahí está. Entonces, todo lo que va a pasar con el Festival de Colonias este fin de semana preparados todos, alcalde y gestora, gracias por estar con nosotros. Y éxitos, entonces, en estas fiestas. Que pase un feliz cumpleaños, alcalde. Gracias, Laura. La verdad que yo creo que mi Dios me ha llenado de bendiciones. Lo más hermoso que tengo es mi familia, mi esposa, mis hijos. Y qué más bendición que la salud. Yo creo que lo demás es un cheque al portador. Hay que trabajar para ganar una platica. Bueno. Gracias, gestora. Feliz día para ustedes. 8.57 minutos de la mañana. Gracias.